Bueno, ya llegué aquí al puerto. Como puedes ver, aquí está la entrada. Y para allá, no sé si puedes ver esto que está aquí. Yo me imagino que sí. Esas son las grúas que mueven los contenedores. Te voy a grabar un poquito porque ya que no puedo grabar mucho aquí adentro, pero para que más o menos puedas ver cómo de impresionante esto es. Quizás en video no se vea como se ve en persona, pero para que tengas una idea. Bueno, ya estoy aquí. Tengo que esperar por la grúa para que saque el contenedor que tengo detrás de mí para entonces buscar el próximo. El próximo no me lo van a poner en el chasis. Ya él está al frente mío, ready. No es este que está aquí, pero está en este estacionamiento. Creo que para allá más o menos. Ya está ready. Yo lo que tengo que hacer es como hacía en FedEx Ground, Drop and Hook. Dropeo el chasis de esto cuando saquen el contenedor y voy y busco entonces el próximo para llevarlo a Roskin, Florida. A 61 millas de aquí y me está pagando la carga solamente. Y digo solamente, quizás mucha gente dirá, pero chacho, estás a 4 pesos y pico la milla. Sí, pero para como pagan las cargas normalmente, cuando son cargas locales, porque lo que no mucha gente entiende es que las cargas locales pagan diferente a una carga que sea over the road. Tú no puedes pretender cobrar por 60 millas 120 dólares o 180 dólares porque está o a 2 o a 3 dólares la milla. Las cargas cuando son locales o mejor dicho de 150 millas para abajo, no deberían pagarlas por milla, sino como por trabajo. Porque por darte este ejemplo, imagínate tú que tú vengas y cojas una carga que esté de 150 millas por 300 dólares. Pero 150 millas, ¿verdad? Porque está a 2 dólares la milla y como están pagando hoy día, supuestamente están pagando a menos de 2 dólares, que no deberías hacer ninguna carga por menos de 2 dólares en ningún lado. Pero eso es lo que dicen por ahí. Vamos a suponer que tú la consigas a 300 dólares. 150 millas mínimo, cuando eres local, te vas a tardar de 2 horas y media a 3 horas y media en llegar de punto A a punto B. Es más lo que tengas que esperar en cada punto. ¿Sabes? Entre el chipper y receiving, lo que tengas que esperar. Vamos a suponer que tú te tardes en hacer esa carga 5 horas nada más. Y tú dices, está bien, eso es un part-time. Me gané 300 dólares, pero esos 300 dólares tú tienes que pagar lo que es el diésel, los toles, el mantenimiento del camión, todas esas cosas. De esos 300, lo único que te va a terminar quizás sobrando son 200 dólares y hasta menos. Si estás a 2 pesos la milla. Por eso mismo tú no deberías, como que por una carga, porque te vas a ganar 300 dólares por 5 horas, tú digas por ahí, me pagaron a 2 dólares la milla. Tremendo. No es como muchos a veces roncan, que dicen, no es trabajar muchas millas, sino trabajar inteligente. Es que no, se supone que cuando es un trabajo local, trabajo local te paga a ti por cierta cantidad de dinero, no importa las millas que sean. Y cuando tú trabajas local, tú debes de tener, por lo menos de meta, ser mínimo 800 dólares en un día para que te sobre por lo menos la mitad. Y en un día de trabajo de 10, 12 horas, 14 horas, tú te puedas, aunque sea, embolsillar para ti 400 dólares. Porque eso es lo que más o menos paga un trabajo local, por lo menos en Florida. En otros estados pagan mucho más. Así que, para que sea como que factible, tú debes de cobrar, porle, como esta carga que tengo, son 61 millas hasta Roskin, Florida. Y la carga me está pagando a mí 280 dólares. Si calculamos 280 dólares por 61 millas, vamos a calcular aquí rapidito, 61 millas, estoy a 4 dólares 59 centavos. Tú me entiendes, si lo fuera a hacer por millas. Pero eso no quiere decir que me estén pagando súper bien. Es un trabajo local. So, probablemente este trabajo, ahora mismo, lo que yo espero a que me saquen esto con internet, yo busque el otro. Y cuando llegue allá, lo pueda, este, soltar, probablemente pasen 3 horas, 4 horas. Tú me entiendes. Más tener que volver, porque la vuelta es solamente ir hacia allá. Y después para regresar son 61 millas más. Porque no tengo ninguna carga que salga de allá para venir aquí. Que eso es otra cosa que también hay que contar, las millas vacías. No mucha gente cuenta eso. Te cuentan a ti que solamente por 61 millas me pagaron 280 dólares y lo dejan ahí a 4.59 la milla. Y ya eso es lo que te dejan en las redes sociales. Y tú, confundido, pensando que estás ganando a casi 5 dólares la milla, te quieres meter en el negocio. Pero no es así, porque cuando vienes a ver tienes que dividir eso por las 61 millas que yo tengo que regresar. Tú me entiendes. No se dejen de coger de zángano. El negocio tampoco no es que esté malo, por lo menos local aquí en Florida. Por lo que yo estoy viendo, sí, hay muchas cargas que a mí me las han pagado bien porquería o no consigue o nada bueno. Y he tenido que hacer, hasta a veces coger 50 millas por 199 dólares, que cuando vienes a ver ni tan siquiera 4 dólares la milla, siendo local. Y me tardo 3 horas en hacerla. Uno, cuando tienes cargas buenas, pues hay cargas que compensan las que son malas. No siempre van a haber cargas buenas. Tú lo que tienes que hacer es que cuando tú tengas los días buenos, con cargas buenas, jugar para los días malos. Tú me entiendes, para que esos días malos no te jodan el bolsillo. O sea, en los momentos de vaca gorda, aprovecharlas para cuando vengan las vacas flacas, pues poder balancear un poco. Y esa es la clave quizás del éxito como camionero, dueño, operador en Estados Unidos, sea local, sea over the road. O sea, como sea que estés trabajando. Pero no mucha gente entiende eso. La gente critica cuando te están pagando a menos de 2 pesos la milla, pero entonces también sobreexalta demasiado cuando te están pagando a 4 dólares la milla. Lo que no te dicen a ti es las millas que cogen quizás vacío o lo que tengan que hacer en ese tipo de trabajo. Porque probablemente te paguen a 5 pesos la milla y sean mil millas que tú cojas. Pero no te dicen que tienes 11 paradas y que esa carga te va a durar a ti 3 días. ¿Entienden? Así que no se dejen llevar por lo que escuchan así a lo loco. Tienen que cada uno, como siempre se ha dicho y como todo el mundo dice, cada quien tiene que hacer su propia investigación. Y tratar de buscar lo que le funcione a cada uno. Ya se llevaron el contener. Vamos a dejar este chasis en un estacionamiento para entonces buscar el próximo contenedor y llevarlo a Roskin, Florida. Bueno, como pueden ver, este estacionamiento está repleto de chasis y no tengo espacio para ponerlo en alguno por ahí disponible. Ok, ya encontré uno aquí. No sé si lo pueden apreciar. Bueno, aquí entre medio de todos los demás vamos a dejar este chasis. Y nada, ya viste cómo es el trabajo en los puertos, más o menos, ¿verdad? Yo no sé mucho. Yo sé que probablemente tú me vayas a preguntar cómo entrar, cómo hacer este trabajo de los puertos. Mira, lamentablemente, de verdad, yo no sé nada hacer. Yo estoy haciendo varios trabajos desde un loadboard. Y a mí me ofrecen trabajo y me dicen, mira, tengo esto, tengo esto hoy, tengo esto otro hoy. O chequeate en el loadboard, lo que encuentre. Y así sucesivamente. A veces aparecen cargas normales de Drive-Ban, muchas de Amazon y estas que he hecho de vez en cuando de contenedores. Información, no tengo ninguna. Cómo entrar o cómo no entrar, de verdad que no sé decirles. Pero, si en algún futuro pudiera saber cómo, si, ¿verdad? Se puede hacer o no se puede hacer, pues yo les estaría, yo te estaría avisando. Si no, pero ya, ya por lo menos sabes cómo se trabaja en el puerto. Por lo menos tienes la idea. Nada, si te gustó el video, dale like. Comparte este video. Y suscríbete al canal y dale a la campanita para que tampoco te pierdas de los podcasts que van a hacer. De verdad que este 2024, si Dios lo permite, voy a tener muchos invitados especiales. Y tú no te vas a querer perder todas esas anécdotas y toda esa información que vamos a estar brindando en este año. Este va a ser el canal más completo para camioneros latinos, para personas que quieran ser camioneros. Así que, si tú eres ese tipo de persona que está buscando información. Espera, déjame tirar el cambio. Te sugiero, o te invito a que te suscribas y no te pierdas de ninguno de estos contenidos. Nos vemos en un próximo video. Bye.